¿Se refiere del hormigón armado? Se refiere a las armaduras, se refiere a las armaduras. El hormigón armado, por definición, se dice armado porque tiene hierros adentro. Y no hay ninguna, salvo esta tecnología que nosotros hemos desarrollado, ninguna otra tecnología capaz de brindarle al ingeniero civil la información precisa de cuántos hierros, dónde están y qué tamaño tienen. Con la precisión necesaria para poder hacer un cálculo y verificar si un edificio se cae... Dame algunas experiencias o contratos o trabajos que hiciste para tener una idea clara de qué significa eso. Hemos hecho más de 200, pero uno de los últimos que hemos hecho fue un trabajo muy interesante en Portugal de un puente, medir justamente las vigas del puente, ver en qué estado están las armaduras en el interior de ese puente. Ese fue un trabajo parecido a otro en el interior que hicimos en Zaratebrazo Largo. Hemos hecho muchos otros puentes, en Uruguay también, en Argentina por supuesto, la mayor parte de los trabajos. Después establecimientos industriales, edificios, el Edificio de la Nación, cuando se quiso construir 10 pisos encima de los 6 que había, creo, bueno, quisieron verificar qué había dentro de las columnas para ver si podían sostener. Y bueno, esta es una tecnología no destructiva que permite conocer cuál es el estado de la armadura. También, inclusive, por el estado de corrosión, que es una cosa que importa. Y esto, evidentemente, en todo lo que son estructuras, es fundamental. Es fundamental. En los puentes seguramente también. Sí, sí. Y directamente no hace falta romper nada, entonces. No hace falta romper nada. ¿Y qué hacen? ¿Le inyectan qué? Bueno, es lo mismo que los médicos hacen con nuestro cuerpo humano. Usar una fuente de rayos X. Nosotros usamos una fuente de rayos gamma, que es mucho mejor porque no hay que enchufarla. Los rayos gamma son emitidos de forma espontánea y uno la puede llevar en una valijita bastante pequeña y no hay que enchufar. Un equipo de rayos X es una cosa complicada. Pero es esencialmente lo mismo. Ponemos una placa del otro lado y sacamos como una radiografía, que llamamos gamma-grafía porque son rayos gamma, y después analizamos esas gamma-grafías y hacemos la tomografía. Igual que la tomografía computada del cuerpo humano. Bueno, realmente me parecía importante al final del programa mostrar un poco este tipo de aplicaciones. Y uno tiene conocimiento de las aplicaciones en medicina, de la energía nuclear, pero en esto realmente yo no tenía conocimiento, tenía así algunas oídas sobre este tema. Mario, yo te agradezco enormemente. Ha sido una charla muy, muy agradable y seguramente le habrá resultado a usted también de la misma manera. Dios mediante, hasta la semana próxima. Música 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 ¡Suscríbete!